Ante las recientes inconformidades de vendedores de la calle Rubén Darío, la Alcaldía Municipal de San Salvador expresó a través de un comunicado que mantiene el diálogo con aquellos vendedores que han aceptado participar de la segunda fase de revitalización del centro histórico, desalojando la zona del mercado Hula Hula y ocupar así las nuevas instalaciones dispuestas para formalizar y organizar el comercio en la zona. ¡Gracias!